ven este pueblito ubicado a la orilla de una playa pues hoy nos encontramos ubicado en la región del alticlano andino a las orillas del lago tibicaca en un mágico pueblo conocido como copacabana que por cierto la copacabana de bolivia dio el nombre a una de las playas más famosas de brasil sabías este dato? por cierto estoy operado en el hotel las olas que a cada uno les otorgó una cabañita y la verdad está genial tiene un adornado rústico pero muy buen espacio ya les voy a mostrar más a continuación de cómo es el hotel y nada así que vamos a hacer un pequeño recorrido de la ciudad antes de hacer los lugares turísticas miren esta hermosa vista miren lo que es la bajada a la playa en la parte del hotel salida de exitado supongo vamos a pasar por el arco de triunfo y la verdad que la vista es genial por cierto cuando alquilas aquí como te decía cada uno tiene su propia cabañita y cada cabañita tiene su propio estilo por cierto cuando vienen a copacabana les recomiendo que estén un día caminando para tratar de acostumbrarse a lo que es la altura la verdad que estás un rato bien pero en esta subida cansa mucho estuvimos caminando por una parte de la playa estamos buscando que comer hay una calle que es un boulevard pero un momento por la noche y eso fue lo que me contaron así que vamos a hacer la visita por la noche mientras tanto estamos aquí tratando de acostumbrarnos a la altura esta es la zona de la como terminal podría decirse de aquí agarras tu bus ya sea para la paz o para otra región como Puno que vamos a hacer ese viaje a continuación y aquí mira acá aquí dice salida Puno Cusco de 1 y media hasta las 6 lo interesante de estos lugares es comida no te va a faltar el comercio son lugares turísticos así que mucho gringo y mucha comida de toda clase y ya van a ver como cobra billetes hasta la noche aquí al comercio puro pero una noche full music y se la pasa bonita la verdad ya viene una ocasión así que más o menos me lo conozco la zona pero lo que sí quiero como le digo es pasar a Puno y seguir lo que es la ruta del Inca cuánto me va a salir no lo sé barato no creo y si se escucha toda esta música y lo que es la vista del lago es una locura por cierto algo que tienen que hacer aquí si o si es la la subida del calvario el mirador del calvario algo así y visitar la iglesia de Copacabana de todas formas todo lo que vaya a hacer en este paseo en este recorrido les voy a poner los precios así que quédense atentos a ver el vídeo y suscríbanse al canal lógicamente bueno no puede encontrar lo que es la comida callejera creo que salí muy tarde estamos más o menos dos y media de la tarde así que así que nada veo que hay una mala tentación de comer en este lugar es muy bonito todos los restaurantes que van a estar aquí todo en una calle en un boulevard está con lleno de restaurantes y son muy muy bonitos ambientados para el turista y bueno lógicamente como esta mitad para el turismo la atención es muy buena también creo que en breve voy con una sopa enseguida le digo cuánto me sale ya me trajeron el menú que viene sopa segundo y un postre por tanto bueno creo que está bien pagado para un lugar turístico como este creo que está barato llegamos a la iglesia copacabana por cierto aquí se hace un ritual que se hace en toda bolivia que cuando te compras un auto nuevo bueno nuevo pero te estás comprando el auto por primera vez le empiezan a challar le ponen estas ofrenditas que es para la virgen y luego viene el padre o el cura como se diga y las bendice y este retorno es para que les vaya bien no tengan accidentes en estos turcitos son para trabajar para que les vaya bien en el trabajo es algo muy tradicional aquí de bolivia y más en esta en esta iglesia de la que es copacabana la altura como tal si está sentado o echado no se siente mucho la cosa es al caminar y son las subidas por cierto quiere sacarme una foto panorámica y no se pudo y muchos autos que pasan y no puedes sacarte una bonita foto en el lugar punto en contra porque la verdad está muy bello el lugar como para sacarse una foto panorámica digo yo no sé como hay muchos turistas quieren saber una buena foto y tiene que estar al tanto de que lo pisan o no porque ese otro tema también en bolivia para conducir son pésimos y muchas veces prefieren pitearte a que te pregues a sacar la foto y eso que a veces es un poquito más y bueno y vos te dirás que tiene que ver la copacabana de bolivia con la copacabana de brasil pues aquí una interesante historia que está en este monumento de lo que es la iglesia copacabana de francisco tito yupanque el origen de este nombre proviene de la expresión aymara cotacahuana que significa vista al lago pero el nombre también está ligado a la religión católica pues la patrona de la ciudad es la virgen de copacabana ambos se escuchan igual así que eso es lo que me confundió en un principio que por cierto esta virgen ya existía en la cultura hispana con el nombre de la virgen de la candelaria pero en 1853 los colonizadores españoles lo llevaron al territorio boliviano y allá empezó a ser venerada por los fieles acabamos de la iglesia copacabana la verdad que la verdad que es muy impresionante todo lo que tiene adentro en una vez por respeto hay mucha gente que se lo hacía pero bueno hay que respetar si te dicen en una vez no grave evita este problema así que nada muy interesante lo que hay adentro el castillo de winter para el de juego de dronos se queda chico al lado de lo que hay adentro y no estoy exagerando estamos empezando lo que es la subida a la cima del mediador del calvario y bueno ya saben por qué tiene ese nombre recién empezamos y ya me marea todo así que nada nos vemos en la cima en unos minutos o horas no sé reporte de la subida del calvario o la montaña del calvario como se diga vamos por la mitad y ya se puede ver casi lo hicimos falta hace tantito parece poco pero la verdad que cansa mucho más la altura y bueno este es un espacio supongo para hacer ofrendas a lo que estoy viendo como siempre no puede faltar esto es algo muy común aquí en bolivia se le pide una ofrenda a la virgencita o lo que sea para que se le cumpla por si trabajo cuando vas a empezar a subir te quieren vender velitas y todo eso así que si son creyentes y está bueno le pedí tu deseo a la virgencita la verdad que la vista es envidiable no hace justicia esta cámara en lo que estoy viendo así que si vení por estos lados aprovecha y subir lo que es esto la subida de la candelaria por cierto no vengas porque no hay una baranda ni nada de este lado así que fácilmente te puedes caer y no creo que la conté de ahí abajo así que si no quieres hacer una ofrenda para la pachamama ya sabes fíjate por una caminar y la vivo porque yo me caí pero fue una parte rocosa me tropecé y consejo vente con zapatos cómodos pantalones cómodos no te vengas tan estéticos bueno ahora estamos a las orillas del lago titicaca para hacer la excursión a las islas del sol y la de la luna comentarles que yo me quedé dormido no pude llegar a agarrar el tour completo que cuesta algo de 60 bolivianos 50 bolivianos hasta menos depende de la cantidad de personas que hayan pero te recomiendo que te despertés temprano 7 y media hasta las 8 y media creo que ya salen máximo 9 y si no te va a pasar lo que me pasó a mí me quedé sin la excursión completa voy a hacer la excursión que es de las 1 y media que solamente la isla del sol y la isla flotante así que nada bueno como dice mal tiempo buena cara por cierto justo el día que me acompañan al día que sale el sol me deja me deja el barco me quedé dormido el día de ayer iba a ser esta excursión pero estaba lloviendo y creo que no valía la pena para grabar ni hacer nada de estas cosas no es por presumir ni nada pero mira la vista que tengo estuve buscando lo que es la excursión salí muy tarde tipo 8 y media 9 ese fue el problema y yo me confié y pensé que iba a pillar la excursión de todo el día que cuesta 50 bolivianos y hacer lo que es la zona norte y la zona sur que serían las islas de la luna la isla del sol y luego haces tu parada para almacenar en una de las islas flotantes el problema fue que yo desperté tarde como les dije y me ofrecieron excursiones para las 1 y media pero solamente la zona sur traté de aceptarlo o sea los pagué y todo el problema fue que no hubo la gente éramos dos personas entonces se necesitaba un mínimo de 10 entonces no llegábamos cupos el señor me dolió el dinero y bueno ya dije bueno ya está ya me quedo con eso pero me salió esta excursión me ofrecieron lo que es la isla flotante y bueno ya estaba que se voy a grabar esto me siento un poco frustrado por el tema de que no pude mostrarles lo que son las vistas en esa isla como dije yo ya vine en una ocasión la vista que se tienen desde esos lugares esas islas locales la azul y la luna son muy impresionantes pareciera sacado como le digo de países como noruega suiza no tiene nada que envidiar esas vistas en esta parte de copacabana en si en todo el territorio pero esa isla lo supera por demás lo que van a ver en este vídeo así que si tienen la oportunidad de venir vengan salgan temprano para hacer la excursión y si no pueden que es un día más en mi caso yo ya la verdad estoy un poco con el presupuesto apretado y no me va a dar pasear para quedarme un día más quedarme un día más sería sacrificar el día en puno y quiero hacer también ese recorrido así que ni modo nos vamos quedo contento con lo que son las islas flotantes otra cosa copacabana lo que el lugar de copacabana supongo que puno también está orientado a los turistas se habla muy bien en inglés en los restaurantes todos lados vas a ver muchos gringos y para lo que te ofrece la vista y todo lo que te da me parece muy económico pero bueno nos quedamos con lo que es las islas flotantes ya les muestro enseguida lo que es mi plato aquí reflexión un poco tips de viajes ya saben siempre organizarse bien vean lo que son el tema de lo de las salidas y todas las excursiones yo quería hacer la excursión ahora porque ayer había mucha lluvia y sentí que no iba a poder aprovechar lo que son las vistas estaba muy nublado pero ayer domingo hubo mucho mucho turista ahora lunes todos trabajan y entonces más complicado para todos a pesar de que hay muchos turistas de muchos países muchos europeos igual la verdad que el lunes no se vio no se vio mucho ya muchos turistas se nota que ya un día entre semana para trabajar así que nada les dejo con estas imágenes y creo que es un vídeo de despedida y si no está ese vídeo de despedida y sale mejor este nos vemos en puno bueno lo que acaban de ver donde estamos llegando son las islas flotantes que vamos a almorzar en nuestra primera y última parada no pudimos lograrlo no pudimos subir a ningún bote más para hacer las que son las excursiones en la isla desperté muy tarde pero bueno ya aunque sea me da el gusto de comerme una trucha que es del lago titicaca y aquí puedes pescar y cocinar tu propio almuerzo bueno no lo cocina pero si lo pesca ahora no le voy a mostrar como ok y donde la pescamos las truchas porque voy a ver que me voy a comer entonces ya cuando te apete comida señora 35 ok bueno ya escucharon una hora para almorzar pescar y almorzar la pesca es demasiado sencilla lo atrapamos con una red como bobe ponga tapada la medusa así tal cual a ver la trucha es un pescado de que está aquí en el lago no mano quien hace el lago no tiene hueso no tiene hueso no tiene hueso no es como los javos ya bueno mientras la casera cocina vamos a dar un poco como hacer una excursión por estas islas flotantes y se llaman estos lugares bueno no creo que haga falta porque es porque se llaman así el material de lo que están hechos son madera y le ponen esta que es como una caña caña seca algo así hay otro tipo de restaurantes que están más entre medio más a medio lago no están hechos de otros materiales no fuimos a ese lugar pero este bueno me parece muy bonito es la primera vez que vengo aquí por cierto el plato como dijo la señora cuesta 30 bolianos no lo veo nada caro lo veo barato para lo que te ofrecen para el lugar y ya vas a ver cómo es el plato es bien serio 30 bolianos estamos hablando de menos de 5 dólares así que unos 10 minutos y eso creo que exagero la trucha limoncito papa frita ensalada y arroz y bueno una vez satisfecho con mi pescadito la verdad está muy bueno 30 bolívaros me costó bueno más 8 de una soda estaba muy rico el pescado era tiernito los huesos habían algunos que te lastimaban y tenías que sacarlo pero por lo demás hueso y todo podías tragarlo no pasa nada y nada estoy recorriendo un poquito de lo que son las islas están muy bien diseñadas están muy bonitas yo conocía las otras pero no eran tan lindas como éstas así que ya sabes si sos de bolivia o de cualquier otra parte del mundo y estás pensando en venir a bolivia venite pasate por el lago titicaca por copacabana es muy barato todo la verdad si quieres un hospedaje hay hospedaje baratos de 150 bolivianos para adelante la comida en lugares muy bonitos no cuesta tan caro como sería que se lleve un restaurante en la ciudad y si sos como yo que te gusta comer más de la calle que te sale mucho más barato un buen lugar para pasarla con los amigos en pareja bonito lugar recomendado